Su presencia, el primer mandatario, ahí está el avión que ha sufrido el maltrato de parte del imperio norteamericano, del imperio europeo. ¿Qué otra cosa puede ser sino la soberbia? El imperio es soberbio, es prepotente, abusó de un presidente, no respetó las normas internacionales. Rodrigo, usted con la transmisión ya desciende el presidente Evo Morales, saluda al vicepresidente Álvaro García Linera. Rodrigo, prioridad para usted. Son los honores que recibe el presidente Evo Morales, el cariño efusivo expresado a través del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Y ahora sí, ahí vemos a nuestro presidente, al presidente de todos los bolivianos, saludando autoridades, movimientos sociales, organizaciones sociales de todo Bolivia que se hacen presentes en este momento sin precedentes. Un momento especial que se vive a través de la señal internacional de Canal 7, que se le parte correspondiente del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, que recibe orgullosamente al presidente Evo Morales. Y bien, ahora sí es el saludo y seguidamente serán los honores militares a Juan Evo Morales Saima. El repudio total del pueblo boliviano hacia la actitud dañina a este proceso de cambio que vive Bolivia. Un proceso de cambio ejemplo en Latinoamérica, ejemplo en el mundo. Las guirnaldas de flores que no pueden faltar. Al primer mandatario del pueblo boliviano. Lo decíamos durante la transmisión, es una larga columna de autoridades, movimientos sociales, que están expresando en este momento su voz de aliento, su voz de apoyo al presidente Evo Morales. Víctima de un bloqueo aéreo por más de 15 horas, que no solamente puso en riesgo los tratados internacionales, sino también puso en riesgo la vida del presidente Evo Morales y la comitiva oficial que lo acompañó. Esa interminable columna que recorre el presidente a través de la alfombra roja. Esta es la muestra de dignidad, es la muestra de unidad del pueblo boliviano, reflejada a través del cariño, el respeto y la admiración al presidente Evo Morales. ¡Evo! 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 El aeropuerto de la ciudad del Alto se ha convertido en un gran escenario de emoción, de alegría, pero por sobre todo de hermandad. ¡Evo! 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 El pueblo boliviano en su conjunto vive este momento. ¡Evo! 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 Delegaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país para dar el apoyo incondicional al presidente Evo Morales. Vemos al hermano embajador de la República de Cuba, a la hermana embajadora de Venezuela Delegación diplomática acreditada en el Estado Plurinacional de Bolivia Momento ahora de las autoridades locales que reciben al presidente El alcalde de la Ciudad del Alto, Edgar Patana, autoridades del Consejo Municipal de la Ciudad del Alto Que entregan obsequios y reconocimientos a la persona y a la gestión del presidente Evo Morales Ahora vemos a asambleístas, viceministros también Que muestran efusivamente esas muestras de cariño, de apoyo al presidente de todos los bolivianos Tricolor en alto, Huipala en alto, reflejan la efervescencia del pueblo boliviano Que recibe al presidente sano y salvo, víctima de un bloqueo aéreo por más de 15 horas en territorio europeo Lo decían los profesionales en derecho, que este es un mensaje subliminal De amedrentamiento del imperio hacia el presidente Evo Morales Un hecho histórico que ahora se convierte en un momento de reflexión, en un momento de unidad Y muestra de apoyo al proceso de cambio que se vive en Bolivia, ejemplo en Latinoamérica Es una gran distancia a la que el presidente ha recorrido Saludando a cada uno, a cada uno de los presentes autoridades Representantes, dirigentes, organizaciones sociales ¡Llevo! 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 Repubian el bloqueo aéreo y apoyan al presidente. ¡Llevo! 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 Bienvenido, hermano presidente, a su tierra con su pueblo. La soberanía y la dignidad se deben mantener por encima de cualquier actitud prepotente y abusiva. Como miembro de las Fuerzas Armadas, nos sentimos orgullosos de contar con un primer mandatario y capitán general de las Fuerzas Armadas como usted, que representa el orgullo y el sentimiento verdadero de la Bolivianidad. ¡Patria o muerte! Solicito acompañarlo a pasar revista a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana. El mensaje muy significativo del comandante de la Guarnición Militar que en correcta formación le da la bienvenida al presidente Evo Morales. Son los honores al estandarte nacional y el saludo a los soldados bolivianos que acompañan este momento histórico. Es la revista de reglamento que realiza el presidente Evo Morales a las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Ejército Boliviano, Fuerza Aérea Boliviana, Armada Boliviana le dan la bienvenida al presidente Evo Morales. Estamos seguros que este 3 de julio del 2013 quedará guardado en los corazones bolivianos. ¡Gracias! 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 Pueblo de Bolivia, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, buenas noches. ¡Buenas noches! Soldados y Pueblo, Patria o Muerte, Supervalación Constancia, ¡Viva la Iglesia, Patria o Muerte! Es el saludo del presidente Evo Morales a las Fuerzas Armadas, al pueblo boliviano en su conjunto. Los ojos del mundo puestos en la ciudad del Alto, en el aeropuerto internacional de esta joven ciudad. ¡Viva la Iglesia, Patria o Muerte! ¡Viva la Iglesia, Patria o Muerte! ¡Viva la Iglesia, Patria o Muerte! ¡Gloriosos! ¡Socimos de paz! ¡Pero de la paz! ¡Pero de la color! ¡Engloriosos! ¡Es perdón! ¡No sabemos que eso es nada que no podemos! ¡Oh, y antes que estamos viviendo! ¡Oh, y antes que estamos viviendo! ¡Oh, y antes que estamos viviendo! ¡Viva Marlinas! ¡Viva! ¡Viva Marlinas! ¡Viva Marlinas! ¡Viva Marlinas! Y tras los honores del reglamento, el presidente Morales se dirigirá ahora a los medios de comunicación nacionales e internacionales presentes en el aeropuerto de la ciudad del Alto. ¡Viva Marlinas! 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 plurinacional, a los clientes de los movimientos sociales, a comandantes de las Fuerzas Armadas, comandantes de la Policía Nacional, a los embajadores, embajadoras, a todo el pueblo presente en el aeropuerto internacional de la ciudad del Alto. Primero, expresar nuestra enorme satisfacción por la gran unidad del pueblo boliviano, por esa reacción inmediata frente a intentos de amedrentamiento del imperio. El segundo, saludar a nuestro vicepresidente, al canciller, a todos los ministros, ministras, a todas las autoridades, de asumir de manera inmediata una defensa por la realidad y soberanía, no solamente de Bolivia, sino del continente. Bueno, rápidamente decirles, el día de ayer, después de la reunión que tuve con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, pues se tornábamos muy satisfechos, muy contentos, porque hubo una excelente reunión con el presidente de Rusia, un país muy desarrollado, una de las potencias del mundo, un país, mediante su presidente, expresa toda la solidaridad y toda la cooperación en tema de inversión con Bolivia, porque la próxima semana vamos a firmar un contrato con una de las empresas estatales más grandes de Rusia y del mundo, como el Gaspro, otro, otra empresa, Norfet, creó una nueva empresa de petróleo, de una empresa especializada de hidroeléctrica, de termoeléctrica, según informan una de las empresas más grandes del mundo, visitar a Bolivia para poder firmar nuevos acuerdos de inversión. Después de esta reunión, me venía muy contento, pensando en esa nueva inversión de los nuevos socios de Rusia en temas de hidrocarburos, por tanto, cómo generar más divisas para atender la demanda que tiene nuestro pueblo. Y al momento de entrar al territorio de Francia, los pilotos de nuestro avión nos informan que nos habían quitado el ingreso al territorio de Francia. Y obligado a retornar a Rusia, primero planificamos, ese uno más cien decidimos aterrizar de emergencia y de urgencia en Viena, Austria. Es cierto que es una abierta provocación al continente, no solamente al presidente. Usamos a su agente, el imperativo norteamericano, para amedrentarnos y intimidarnos. Solo quiero decir, nunca nos van a intimidar, nunca nos van a asustar, porque somos un pueblo que tenemos dignidad y soberanía. Seguramente el imperio y sus servientes piensan que amedrentar a un presidente debe ser como un hostigamiento, pero sobre todo una intimidación a los pueblos, movimientos sociales que luchan por su liberación. No lo van a poder, porque no estamos en tiempos de imperios ni de colonias. Es tiempos y pueblos que resisten las invasiones, los saqueos de nuestros recursos naturales. ¿Qué he visto de cerca? He visto de cerca como algunas potencias se unen, ¿para qué? Para seguir planificando políticas con políticos que solo matan de hambre y matan en guerra. Políticos que nunca piensan en pueblos. Políticos piensan en ellos, en pequeños grupos. Piensan en monarquías, en jerarquías y en monarquías menos en los pueblos del mundo. Esas políticas, estoy convencido que van a terminar porque los hechos de ayer y de hoy en Bolivia y en los habitantes del planeta demuestran que hay un profundo sentimiento por la liberación de los pueblos del mundo. Por eso, saludar no solamente a los movimientos sociales de Bolivia, de acuerdo a la información que tuve, en Nicaragua, en Ecuador, en muchos países, en Argentina, se movilizaron de manera urgencia para protestar frente a esta detención de más de 13 horas en el continente europeo. No podía entender cómo nos podían desviar, desviar al presidente un avión oficial, que de acuerdo a la información y a acuerdos internacionales que tiene Bolivia y el mundo, pues un avión del presidente o de la presidencia es como una embajada que circula en el mundo. Detenerlo, desviarlo, obligarnos a que aterricemos de emergencia y no solamente es una forma de atentar al presidente, sino, repito nuevamente, al continente. Solo quiero decirles, hermanas y hermanos de Bolivia, muchas gracias por toda la solidaridad. Esta lucha no es por el Evo, sino por nuestros pueblos. El pueblo jamás callará. Los pueblos van a seguir luchando por su liberación frente a las distintas amenazas, amedrentamientos que ejercita el imperio norteamericano. Lamento mucho y quiero decirles, algunos países de Europa tienen que liberarse del imperio norteamericano. No puedo entender que algunos países sean fieles, servientes y obedientes del imperio norteamericano. Pero esa lucha no solamente había estado en Bolivia, ni en otros continentes, sino también en el mismo pueblo de Estados Unidos. Es importante buscar alianza con los pueblos, con los migrantes norteamericanos, que sean nuestros aliados para acabar con políticas que tratan de seguir dominando y seguir humillando a los pueblos del mundo. Por primera parte, muchas gracias a mí y a la prensa. Hasta pronto. Vamos a seguir conversando y informando en las próximas horas. Muchas gracias. Este fue el mensaje del primer mandatario a su arribo al territorio boliviano, narrando lo acontecido con el bloqueo aéreo en el continente europeo. Ahora sí, el primer mandatario ya abandona este escenario principal. En este 3 de julio, el aeropuerto internacional de la ciudad del Alto. Toda la comitiva oficial, representantes de organizaciones sociales, acompañan al primer mandatario, quien fervientemente ha defendido la dignidad del pueblo boliviano y la dignidad de los pueblos que buscan su liberación del imperio. Sixto, de esta manera hemos vivido un momento sin precedentes en el aeropuerto de la ciudad del Alto, toda vez de que el primer mandatario ha retornado a Bolivia sano y salvo tras este realmente reprochable bloqueo aéreo que ha sufrido en horas pasadas. Yo retorno con usted hasta la paz. Las narices. Seguro en las voces de apoyo ya al interior del aeropuerto internacional de la ciudad del Alto. Seguro en las voces de apoyo ya al interior del aeropuerto internacional de la ciudad del Alto. Seguro en las voces de muy tempranas horas. Seguro en la docita en esta terminal aeropuerto área para recibir al primer mandatario. Lo decíamos, es sin duda un momento sin precedentes, una transmisión inextensa que ha seguido Bolivia TV escuchando la voz del pueblo, escuchando ese repudio al bloqueo aéreo y a ese intento de amedrentamiento ejercido por el imperio contra el presidente Evo Morales y contra el pueblo boliviano. Identidad, unión es lo que se refleja y se vive en la ciudad del Alto. Quiero entablar contacto ahora con mi compañera de trabajo, Roxana Mendiola, que se encuentra en otro de los puntos, también para reflejarnos la información desde la ciudad del Alto. Desde la ceja del auto nos encontramos otro punto de transmisión de Bolivia TV de lo que es la llegada del presidente Evo Morales a nuestro territorio después de haber sido secuestrado por más de 13 horas, como él mismo mencionaba en su discurso, que fue realizado en el aeropuerto internacional del Alto. La apreciación, el recibimiento de la gente es algo que hay que destacar. Minutos antes estuvimos conversando con algunas personas de la ciudad del Alto y ellos, como la ciudad revolucionaria de nuestro país, hacían referencia a que esto no va a permitir, no va a frenar la lucha del pueblo boliviano y que por el contrario los va a fortalecer. Y esto va a ser en contra de lo que es el imperio de los países del primer mundo. Es lo que mencionaba la gente aquí en la ciudad del Alto hace unos minutos, que ya prácticamente la ceja se va despejando ya a esta hora de la noche, sintiendo un poco de frío y bueno, retornando todos a sus hogares. Es lo que podemos mostrarles a través de las pantallas de Bolivia TV, de la misma forma de la gente que está presente en el aeropuerto internacional del Alto. En este momento ya podemos mostrarles un poco de lo que es la espera de la caravana que va a pasar por la avenida kilómetro 7 Ferro Petrol, aquí en la ceja del Alto, donde se siente mucho frío ya a esta hora de la noche, ya iniciando prácticamente lo que es el día miércoles, jueves mejor dicho, para todos los bolivianos. La gente aquí ya está retornando a sus hogares, mucha gente que también está saliendo del aeropuerto internacional del Alto, que han ido a recibir al primer mandatario justamente con este motivo, de mostrar el aprecio de tenerlo nuevamente en nuestro territorio, justamente después de haber sido secuestrado durante más de 13 horas en los países europeos. Él justamente es importante destacar lo que se ha mencionado en su discurso respecto a lo que es la lucha de los pueblos. Lo que hemos podido apreciar también en el aeropuerto internacional del Alto es importante recalcar que había gente, familias enteras que hacían referencia a que la influencia del presidente Evo Morales en sus hijos incluso es muy importante porque esto no es algo que se va a quedar ahora, sino que es una lucha que va a pasar de generación en generación y que va a perdurar en la historia de nuestro país. Esperamos en este momento lo que es la llegada de la caravana del presidente Evo Morales que será acompañado por diferentes autoridades nacionales y departamentales, la ciudad del Alto, esta ciudad pujante y revolucionaria que prácticamente le da la bienvenida después de un largo viaje al presidente Evo Morales. Esperamos ya las primeras luces de las movilidades que transportan al primer mandatario las motocicletas de seguridad que ya se van acercando y es justamente las primeras imágenes que podemos darles a través de las pantallas de Bolivia TV. Mucha gente que también está circulando por este lugar están al pendiente de lo que va a ser ya el paso de la caravana del presidencial por la ceja del Alto. También un poco acerca de lo que está en ese momento en el aeropuerto internacional del Alto. Ya habíamos escuchado bastantes apreciaciones de la gente que está en el hogar y cómo es que lo han recibido.